Más de 50 convenios se han firmado entre el sistema estatal DIF y diversas empresas, con lo que se ha procurado medio millón de pesos a favor del programa Beca a un Niño Indígena, informó su titular Marta Erika Alonso de Moreno Valle. Creo que todos somos poblanos, todos queremos a nuestro estado y todos debemos de ser conscientes que el apoyar, estás apoyando no solo a un niño, sino también estás apoyando a que tu estado el día de mañana se supere, salga adelante, sea mucho más competitivo. Así se dio a conocer durante la firma de convenio entre el DIF del Estado y cinco empresas como Grupo Sexenio, para que en sus establecimientos se comercialicen 3.850 tarjetas con un costo unitario de 10 pesos, que permitirán incrementar los fondos a favor de la educación. En el ciclo escolar estamos abarcando también a los menores que estudian el bachillerato. Iniciamos el programa apoyando únicamente a primaria, el segundo año apoyamos primaria y secundaria y este año vamos primaria, secundaria y bachillerato. Cabe destacar que este apoyo, sumado al de diferentes modalidades de procuración, ha permitido becar a más de 4.000 menores con la entrega de más de 8.000 apoyos. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para Puebla Noticias, Fernando Mendoza.